Kain está deificado. Los clanes cuentan historias sobre él. Pocos conocen la verdad. Una vez fui mortal, como todos nosotros. Soy Rassiel, el primogénito de sus lugartenientes. He servido a Kain durante un milenio. Estuve junto a él y a mis hermanos en los albores del imperio. El don continuó evolucionando. Nos volvimos menos humanos y más... divinos. Kain solía iniciar el estado de cambio para emerger con un nuevo don. Nuestra evolución tenía lugar algunos años después de la del amo. Hasta que tuve el honor de adelantarme a mi señor. ¡Cáptico! ¡Adiós! Por aquella desobediencia recibí un nuevo tipo de recompensa La aconía Solo había un resultado posible Mi condenación eterna Yo, Rasiel iba a sufrir el destino de los traidores y débiles arder eternamente en las entrañas del lago de los muertos Arrojadlo Caí ardiendo en el fuego candente Hintiéndome en las profundidades del abismo Un dolor intescriptible Una agonía incesante El tiempo se había detenido Solo quedaba la tortura y un odio enfermizo hacia la hipocresía que me condenaba a este infierno Transcurrió una eternidad y mi tormento bailó Rescatándome del precipicio de la locura La caída me había destruido Pero estaba vivo RASIEL Eres valioso RASIEL 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 Gracias.